El momento de conocer el ganador del premio José María Forqué a la mejor producción del año. Y para desvelar el secreto mejor guardado de esta gala, contamos con la presencia de una de las grandes actrices. ¿Sabéis quién es? Sí, llevamos toda la semana ensayándolo. Ya, lo voy a decir al estilo de esta gala. Con todos ustedes, Belén Rueda. Belén Rueda. No me alargo más porque me imagino que estarán nerviosos. Por cierto, que es el primer premio que se entrega en este año. Y este es el que entregan los socios de GEDA, que han decidido otorgar el premio José María Forqué a mejor película. Este año a... ¡Celda 211! Suben a recoger el premio los culpables de esta película. Suben a recoger el premio los culpables de esta película. Suben a recoger el premio los culpables de esta película. Suben a recoger el premio los culpables de esta película. Gracias a Borja, a Juan y a Álvaro, que han sido unos compañeros y unos profesores maravillosos. Y nada, papá, mamá, los quiero. Bueno, mi hija... Ser productor, yo creo que a veces es muy ingrato, pero esta vez... Todo el equipo técnico y todo el equipo artístico, todos los actores, el guionista Jorge, que está ahí, Luis y Carlos, nos han apoyado desde el principio, se han volcado con la película. Desde el primer día de rodaje sabíamos que estábamos haciendo una película maravillosa. El público, ¿qué voy a decir? Y nada, paso la palabra a mis queridos compañeros en este viaje y para mi familia, para mis amigos y para mi hija y mi hijo que viene en camino. Bueno, además, después de esta performance que has hecho, yo espero que este año te hartes a llorar cada vez que subas a coger un premio. Bueno, en nombre de Telecinco, agradeceros a todos haber votado la película y yo creo que ya se ha dicho aquí a lo largo de la noche, vamos a hacer que el año 2009 no quede en algo anecdótico y vamos a intentar que a partir de ahora convenzamos a los espectadores para acercarse a ver nuestro cine, que yo creo que les vamos a dar muy buenas sorpresas hoy. Bueno, yo quería daros las gracias a todos, realmente es un orgullo recibir este premio. Gracias, señor presidente. Unos grandes trabajos por parte de los actores. A Jorge, que creo que de una novela eficiente ha hecho un guión excelente. Y sobre todo, pues al equipo que realmente se partió la espalda por sacar adelante la película. Y yo creo que nos dejan a los productores en este año de tanto talento, de tantos excelentes directores, guionistas y actores, nos pasan el relevo a los productores de continuar con esa excelencia, con esa ambición que creo que todos nosotros debemos de tener a la hora de conseguir que las películas funcionen, no solo en taquilla y no necesariamente en taquilla, pero como grandes películas. Y creo que es un ejemplo que nos han dado y que espero que podamos seguir entre todos. Gracias. Gracias. Bueno, yo no tenía que estar aquí porque este premio es para los productores y desgraciadamente creo que no soy productor de esta película. Pero bueno, agradecerles a ellos el que me ofrecieran este proyecto porque es un ofrecimiento de todos los que están aquí, estos maravillosos productores con los que he compartido tres años ya. Y pues eso, es un proyecto que me ha traído solo alegrías, ¿no? Así que luego, aquí no, porque nos hablaremos demasiado, les besaré a todos, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por vuestra generosidad. Gracias. Gracias.